¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este resumen de la lección de Escuela Sabática. Estamos empezando un nuevo trimestre y una lección titulada Hacer Amigos para Dios. El autor es el muy conocido pastor Mark Finley. Vamos a la primera parte, a la parte de motiva. Durante esta semana hemos hablado sobre el mar muerto. Las características del mar muerto, como pueden leer, es que solo recibe, adormece, su agua es pesada, es agua mata, es estéril y es egoísta. Si comparamos al mar muerto con la experiencia cristiana, sería aquella experiencia que solo pretende recibir pero no dar. Y cuando recibimos y no damos, nuestra espiritualidad comienza a menguar. Y sobre todo, no podemos crecer ni desarrollarnos en la vida cristiana. Bueno, la lección de esta semana titula ¿Por qué testificar? Y a continuación vamos a dar algunos motivos, sin antes mencionar el versículo de memoria que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, que dice lo siguiente. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Vamos a la parte del Explora y vamos a tocar tres puntos importantes. El primer punto a tocar es la motivación. Un primer argumento es sobre la motivación de por qué testificar es que Dios es apasionado por la salvación de las personas. Su ferviente deseo es que todos se salven. Si en algún momento podemos preguntar qué es lo que desea Dios, su palabra responde y Dios dice, yo quiero que nadie se pierda, yo quiero que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es la salvación del ser humano. En segundo lugar, podemos llevar alegría al corazón de Dios. Cuando leemos estas parábolas de Lucas capítulo 15 de la moneda perdida, la oveja perdida del hijo pródigo, pues encontramos que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, cuando alguien vuelve al redil. Y en tercer lugar, nuestra motivación para testificar es el amor de Cristo. Eso es lo que lo impulsa. Como dice Pablo en 2 Corintios 5.14, pues el amor de Cristo me constriñe, me motiva, me lleva. Muy bien, también hablamos sobre la identidad. ¿Por qué testificar? Porque es parte de nuestra identidad. El compartir el evangelio con otros no es una tarea de la iglesia. Es parte de su identidad. No es una actividad más de la iglesia, sino es su razón de ser. Además, cuando compartimos a Jesús con otros, les estamos brindando la mejor oportunidad para ser salvos. Así nos identificamos con Jesús. Y la misión de Jesús era venir a salvar y a buscar a todo aquel que se había perdido. Cuando nosotros hacemos eso, nos identificamos con la misión de Cristo. Y finalmente, para la iglesia, descuidar o minimizar el mandato de Cristo es fallar en el propósito de su llamado profético. Como iglesia, no podemos descuidar este mandato porque es parte de nuestra identidad profética que encontramos en Apocalipsis capítulo 10.11 sobre el volver a profetizar, a predicar. Y el último punto en esta parte de Explora es que al testificar somos bendición para los demás, pero también hay bendición para nosotros. En primer lugar, si mencionamos el ejemplo del principio del mar muerto y lo aplicamos a una piscina, el agua de una piscina se corrompe si no se renueva habitualmente. Así nosotros podemos también corrompernos si no dejamos que brote de nosotros el agua viva, si no compartimos el evangelio. Además, al compartir a Jesús, llegamos a conocerle más. Somos usados por el Espíritu Santo y nuestra experiencia con Dios se hace más cercana. Al dar, recibimos. Y finalmente, acá hay una cita muy hermosa del deseado de todas las gentes que dice Dios podría haber alcanzado su objetivo de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero para que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra. Entonces, al participar, claro, somos bendición para los demás, pero también Dios va formando en nosotros un carácter semejante al de Cristo. Bueno, recordando, la motivación es identificarnos con lo que hizo Cristo. La motivación es el amor de Cristo. La motivación es que Dios nos mandó a hacer, es una tarea que Dios dejó para nosotros. Además, también debemos recordar, en segundo lugar, que nuestra identidad es la misión. No existe iglesia sin misión. Si dejamos de lado la misión, solo somos un grupo social. Y en tercer lugar, la bendición. Y la bendición más grande es que nuestro carácter se va transformando en semejanza al carácter de Cristo. Muy bien, vamos a la tercera parte. Algunas preguntas para dialogar, unas preguntas para debatir en clase. Primera pregunta, ¿qué bendiciones trae el compartir el Evangelio? ¿Cuáles son las bendiciones de compartir el Evangelio? En segundo lugar, ¿cuáles son las consecuencias de no testificar? ¿Qué pasa si mi iglesia deja de predicar? ¿Qué pasa si yo dejo de predicar? ¿Qué pasa si dejo de compartir a Cristo? ¿Cuáles serán las consecuencias? Y finalmente, ¿cómo puedo yo identificar cuál es mi motivación al testificar? Puedo, claro, yo testificar, pero ¿cuál es la motivación de testificar? Algunos podrían hacerlo solo para cumplir, o algunos podrían solo para sobresalir, o llamar la atención de las personas. ¿Cómo yo puedo identificar cuál es mi motivación y analizar si es la motivación correcta? Muy bien, vamos a la última parte que tiene que ver con el CREA, los desafíos. Y los desafíos son similares siempre. En primer lugar, pase más tiempo a solas con Jesús. Esa será el motor y la motivación para salir a predicar. En segundo lugar, hay que estudiar la Biblia. Yo no voy a predicar y hacerlo de una manera, pues, sin prepararme, ¿verdad? En lugar de ser bendición, podría ser confusión para los demás. Así que, debo leer mi Biblia, debo estudiar. No solamente estudiarla para conocer, sino sobre todo para tener una experiencia con Dios. Y en tercer lugar, debemos compartir el Evangelio. En tiempos de pandemia, nada tiene el Evangelio. Tú puedes ser un misionero digital y llevar esperanza para muchas personas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos acompañe. Y que siempre tengamos en nuestro corazón el deseo ferviente de identificarnos con Cristo y su misión. Y así, testificar a todo el mundo. Que Dios te bendiga.